Ok, bueno, este, la clase pasada veíamos lo que era un reemplazo de equipo, ¿verdad? Y hablábamos de que esta herramienta nos sirve para determinar una política de sustitución de equipos, ¿ya? Y hacíamos el ejemplo de situaciones en las que muchas veces sale en las empresas quizás mucho más costoso estar, este, manteniendo un equipo, aunque sea viejito, y dejar de no invertir, ¿verdad? Porque aparentemente el no invertir decimos, bueno, no estoy invirtiendo, entonces me estoy ahorrando ese dinero, pero muchas veces el costo de mantenimiento es más caro, ¿verdad? Tener un equipo, este, viejito es más caro porque es más ineficiente, porque me genera más paro no programado, porque de repente hay que darle mayor mantenimiento, ¿verdad? Este, y todos esos factores, este, todos esos factores son los que, los que realmente me, nos, nos llevan a muchas veces mejor sustituir los equipos. Entonces, esta herramienta nos permite, a través de la dinámica determinística, determinar una política de sustitución de equipo. Y para eso determinamos un problema, ¿verdad? Un problemita donde decía que en el transcurso de los cuatro siguientes años, teníamos un problema de cuatro años, durante cierto proceso de producción, dice, este, se desea saber cuándo reemplazar una máquina o seguirla conservando, con la finalidad de encontrar lo más beneficioso para la empresa. Desde el momento hablamos de ingresos, cuando hablamos de ingresos en un ejercicio, ya nos vamos a ir que nuestro ejercicio es de maximizar, porque estamos metiendo los ingresos. Si solo hablase de costos, por ejemplo, costos de operación, valores de recuperación o depreciación, el ejercicio, ya, si solo habláramos de costos como tal, por lo tanto, ahí sí sería un problema de minimización en la parte de reemplazo de equipo, porque yo estaría buscando nada más reducir esos costos. Pero desde el momento, el ejercicio me habla de ingresos, ya, estos ingresos al final tienen que ser más que los costos, ¿verdad? Ya, estos valores de recuperación también son ingresos, ya, porque al final es un valor de salvamento, es decir, un valor que yo vendo los equipos ya cuando han dado su vida útil. Ya, es un valor que, por eso se le llama de recuperación o de salvamento, porque es como una especie de valor a bajo precio ya de un equipo depreciado, usado, ¿verdad? Y que ya ha dado su vida útil, o al menos para nuestros intereses, posiblemente para otro tipo de empresa o para otra empresa pequeña, ese equipo todavía funciona y todavía logra obtener una productividad. Sin embargo, para nuestros propósitos no lo es, ¿verdad? Pero podemos venderlo como un valor de recuperación. A partir de eso teníamos esos valores, ¿verdad? El ingreso, el costo de operación y valores de recuperación y determinamos la gráfica, ya, solo para hacerlo así, el resumen y volver al hilo de lo que nos quedamos. Teníamos aquí los cuatro años, ¿verdad? Separado por, por, este, por los diferentes subproblemas. A partir de eso teníamos una máquina, como lo decía ahí, el ejercicio de tres años de uso. O sea, la máquina cuando iniciamos el proyecto ya tenía tres años de uso. Por lo tanto, este, esos tres años, ¿verdad? Partimos de ahí, ¿ya? Una máquina que tenemos tres años, este, de, de tenerla, ¿ya? A partir de esos tres años, si yo decido conservar la máquina, esa máquina va a ser necesario conservarla y yo la voy a tener ya después de ese año, de cuatro años. Pero si yo aquí decido sustituirla o reemplazarla, al final voy a tener una máquina de un año porque estoy tomando la decisión al inicio del año, ¿verdad? Al inicio del año yo tomo la decisión. Conservo la máquina, pues al final del año voy a tener una máquina un año más viejita, ¿ya? Y lo mismo, si aquí decido vender esta máquina, al final del año voy a tener una máquina de un año de, de antigüedad. Y así se va dando para cada año, ¿verdad? Por ejemplo, el año dos y la máquina de cuatro yo decido conservarla al final del año y voy a tener cinco. Una máquina de cinco años. Pero si yo decido reemplazarla al inicio del segundo año, mi máquina al final del segundo año va a ser de un año porque aquí la convertí en una máquina de cero, ¿ya? Luego lo mismo acá, ¿verdad? De uno a dos, este, si conservo o de uno a uno y así sucesivamente. Y así sucesivamente. El ejercicio tenía algunos condicionantes. Por ejemplo, decía que una máquina de seis años a ley como política de la empresa tenía que deshacerme de ella. A partir de eso, por eso, si ustedes se fijan, no hay un arco que vaya hacia de seis a siete. ¿Por qué? Porque me está diciendo el problema que yo, una de las políticas de la empresa es sustituir esas máquinas que tienen seis años de, este, de antigüedad. Por lo tanto, no podría tener yo una máquina de más de seis años. Por lo tanto, el arco que viene nada más de seis es hacia abajo, ¿verdad? Hacia uno. A partir de ahí, pues, este, yo tengo, eh, ese, ese, una máquina de cero cuatro años cuando la sustituí y uno al finalizar el año. Y lo último que dice el problema también, ¿verdad? Era que al final de todo el proyecto, es decir, al final de los cuatro años, yo debo de, eh, vender el equipo. Venderlo independientemente de los años que tenga, ¿ya? Debo de deshacerme del equipo. Puede ser de un año, pero lo debo de vender o de cuatro años y lo debo de vender. Porque así se cierra el proyecto, ¿ya? Se considera ese valor como un valor, como un ingreso, ¿verdad? Por lo tanto, eh, aquí tengo el diagrama, ¿verdad? El diagrama. Y ante eso sacamos valores. Ojo que en este tipo de, de problemas podrían repetirse los valores. Por ejemplo, el valor de aquí, de uno a dos, es el mismo de acá, de uno a dos, ¿sí? Es exactamente el mismo. Solo que aquí no, ¿verdad? En el tercer, en el último año, no es el mismo de uno a dos. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia es que en el último año, al final, vendo ese equipo de dos. Entonces, tengo los ingresos generados por vender ese equipo de dos. Cosa que no tenían estos de acá, ¿verdad? De uno a dos, de uno a dos. Entonces, nada más tener cuidado con eso, ¿ya? Porque a veces por ahorrarnos tiempo, solo copiamos el dato y ya, ¿verdad? Pero, este, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, el último año, el producto se tenía que vender, ¿verdad? Entonces, no era el mismo del flujo de uno a dos, porque aquí le tenía que sumar esos ingresos. Bueno, aquí empezamos a ponerle los valores. Sin embargo, al final ya no se los pusimos. Y hicimos todos los cálculos. Con eso nos quedamos. ¿Ya? Pusimos la gráfica acá. Pusimos la gráfica ahí. Perdón, perdón. Este, decía que pusimos la gráfica ahí. Y, este, empezamos a sacar los valores, ¿ya? Los valores para cada uno de los casos. Aquí fue poniendo yo los datos, por ejemplo, de 3 a 4, de 3 a 1, de 4 a 5, de 4 a 1, ahí estaba, ¿verdad? Aquí yo especifique, por ejemplo, un 3 a 4, o por ejemplo, un 3 a 1, que está aquí también, ¿verdad? Pero lo especifique aquí, 3 a 1, porque había venta al final. Entonces, yo le he puesto ahí donde hay venta al final, ¿verdad? Si se fijan, los flujos no son parecidos. Por ejemplo, todos estos son los mismos, ¿ya? Pero aquí tengo yo un ingreso adicional, ¿verdad? El ingreso adicional es este, ¿verdad? El de los 50. El de los 50. No, ese sí está. Este de los 80. Esto, por ejemplo, es lo mismo que teníamos allá, menos 30.200, miren. Sin embargo, tengo el ingreso adicional de vender el equipo de un año al final del proyecto y de venderlo a 80.000, por eso cambia, ¿no? Entonces, yo aquí ya saqué todos los datos, todos los datos aquí. Y ahora, una vez yo saco todos los datos, yo se los puedo colocar inclusive acá a la par, ¿verdad? Para tener mejor entendimiento del diagrama cuando haga la recursividad hacia atrás. Sin embargo, tampoco quiere decir que es obligatorio, ¿verdad? Se le puede hacer en las tablas aparte, todos los datos, sacarlos y tenerlos ahí bien detallados para que a la hora de hacer la recursividad hacia atrás, este, no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, este, de todo esto que hicimos, vamos a hacer la recursividad hacia atrás. Yo no sé si hubieron, bueno, en la clase no hubo preguntas de nada. Este, no sé si ahora hay alguna pregunta respecto a esto, alguna duda que quedó respecto a la gráfica, cómo se hace la gráfica, a cómo se sacan los datos. No sé si hay alguna interrogante o está todo claro. Bueno, imagino que está todo claro. Ok, bueno, vamos a hacer ahora lo que son las tablas, ¿verdad? Para la recursividad hacia atrás. Siempre voy a empezar desde acá hacia acá. Ojo que les decía que la tabla acá de recursividad hacia atrás cambia un poquito, ¿ya? Porque vamos a poner acá los destinos. Eso siempre es igual, pero en lugar de poner orígenes, voy a poner si yo deseo conservar o si yo deseo reemplazar, que son las iniciales que hemos manejado ahí. Y si yo deseo conservar o si yo deseo conservar o reemplazar, voy a hacer esto un poco más grande. Y luego sí vamos a colocar la parte del mejor valor. Y la mejor ruta. Y así sería la tabla. En lugar de poner, por ejemplo, los orígenes, que serían cuatro, ¿verdad? Lo que pasa es que, en caso contrario, las tablas van a quedar muy separadas, ¿verdad? Porque no todos los campos van hacia otros. Digamos, no todos los nodos van hacia los otros nodos. Por lo tanto, mejor y lo que se, en esta metodología de reemplazo de equipo se ocupa el conservar y el reemplazar. ¿Cuáles son los destinos? Los destinos que yo tengo, acordémonos que estamos en la primera etapa, digamos, es recursividad hacia atrás. Es decir, de izquierda a derecha. Los orígenes vendrían siendo 4, 3, 2, 1, que los vamos a manejar como conservar y reemplazar. Pero los destinos sí son 6, 3, 2 y 1. Esos son nuestros destinos, ¿verdad? Y aquí nos vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, de 6, ¿ya? En el caso de 6, conservar. ¿Existe conservar? No, ¿verdad? No hay conservar. Por lo tanto, yo aquí no le pongo nada. Voy a poner así para que se vea ahí en la marcada. De 6 para reemplazar. Sí, ¿verdad? De 6 para reemplazar, sí hay, que ese es el valor de 6 a 1 con la venta final, ¿verdad? Voy a buscarlo por acá, pero de 6 a 1 solo hay uno, ¿verdad? Que es este, ¿ya? Es este, 6 a 1. El 6 a 1 nos dio el valor 49,800. De 6 a 1, veamos 6 a 1, ¿qué decía de 6 a 1? De 6 a 1 decía, teníamos, por ejemplo, una máquina que yo de 6 yo la estaba reemplazando. ¿Ya? De 6 a 1 yo la estaba reemplazando. Es decir, yo la vendía, una máquina de, perdón, de 6 años yo la vendía a 5,000. Creo que aquí hay un error, ¿verdad? Que me pareció raro que de 6 a 1 bien alto. Bien alto está. Porque, sí, ¿no? El error es que, si se fijan, estoy vendiendo una máquina de 6 años, ¿ya? De 6 a 1. ¿Yo qué hago de 6 a 1? Primero, vendo la máquina de 6 años, ¿sí? Cuando la vendo, ¿cómo la vendo? La vendo a 5,000. Pero aquí creo que cometí el error y le puse un 0 de Mabla. Muy alto ese valor. 5,000. Veamos, vamos a hacer de nuevo. 5,000, porque la vendí. Luego compré una máquina nueva. Ahí tengo los menos 100,000. Ahí está, ¿verdad? Menos 100,000. Ahí está ya. Luego, como compré una máquina nueva, operé con una máquina de 0 años. O sea, sería 20,000. Esto está positivo, está correcto. 20,000. Luego, este... Una máquina nueva, sus costos de operación son 200. Menos 200. Ahí está. Todo eso está bien, entonces. A excepción de ese 0 que le había aumentado. Y luego, esta máquina de 1 la voy a vender. Esa la voy a vender a 80,000. Aquí está, ¿verdad? Entonces, estaban bien. Solo este estaba mal. Pero si yo lo sumo, ya no me da eso. Aquí no hice las operaciones, pero yo las digité. Esto da 4,800. 4,800. Sí, 4,800. Es que normalmente, cuando usted compra una máquina nueva, normalmente le da un valor o negativo o bien bajo. En este tipo de problema, ¿verdad? Porque en este problema, por ejemplo, dice, fija. O sea, la máquina cuesta 100,000. ¿Ya? Entonces, el desembolso es bastante grande, ¿verdad? ¿Ya? Y aunque usted la venda, por ejemplo, mire, aquí está esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, miren, 80 y 20, que le entró 100. Pero me parecía raro que estaba bastante alto cuando yo estaba vendiendo. Si usted se fija, todos los que van de 1 o son negativos o son bajos. Miren, por ejemplo, de 3 a 1, menos 30. De 4 a 1, menos 50. De 1 a 1, menos 200. De 5 a 1, menos 70,000. De 2 a 1, menos 20,200. En esto sí ya va a empezar a ver alto porque está vendiendo al final, ¿verdad? Un poquito. Pero acá una máquina de 6 es la más barata para venderla. Por aquí estoy vendiendo una de 3, miren, 49,067. Entre más es, bueno, en el caso 1 a 1 es la que más, ¿verdad? Porque es una máquina nueva que vendo, la y la vendo el mismo año, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero ahí estaba el error ese, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí veamos, dice, conservar, ¿verdad? De 6 a, era conservar. Y de 6 a reemplazar, sí a él, que es de 6 a 1, que dijimos que era 4,800. Entonces, le voy a poner aquí yo 4,800. Vamos a poner esto acá centrado. Y ahí está. Luego veamos. Tenemos 3, conservar. Vamos a ver ahora el otro destino, ¿verdad? De 3, conservar. Si yo conservo, de 3 paso a 4, venta final. Entonces, vamos a buscar 3, 4, venta final. Es este, ¿no? 3, 4, venta final, ¿sí? Este, me quedó a 45,700. ¿Por qué? Por primero, bueno, como era conservar, era una máquina de 3 años, tenía unos ingresos de 17,200. Los costos de operación se rezan y al final vendo, 45,700. Luego, reemplazar del 3. Si yo reemplazo en el 3, es 3, 1. 3, 1 con venta final. 3, 1 con venta final está acá. Aquí lo sacamos, ¿ya? Donde, este, yo primero sustituí, vendí una máquina de 3,50. Luego compré una nueva, menos 100,000, ¿verdad? La máquina nueva son 20 de operación, de ingresos y menos 200. Y luego la vendí de un año 80, ¿ya? Al operar esto, 49,800. Voy a repasarles así rápido porque no voy a hacer que me haya equivocado en otra. Entonces, 49,800. Le vamos a poner acá 49,800. Ya tengo mi segundo dato en esa fila. Luego nos vamos al destino 2. Si yo conservo, voy de 2 a 3. De 2 a 3 con venta final, ¿verdad? ¿Qué es este? De 2 a 3 con venta final. Es decir, conservé una máquina de 2. Fueron 18,500 de ingresos, está bien. 1,200 de costos, está bien. Y luego finalmente vendí una de 3 de 50. Y esto ya es 67,300, está bien. Entonces, lo vamos a poner aquí 67,300. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O se abrió sin querer el micrófono. Bueno, sigamos. Entonces, decíamos que ahí teníamos 67,300. Luego vamos a ver 2 reemplazar. O sea, si yo tengo 2 reemplazar, sería de 2 a 1. 2 a 1 con venta al final. Sería este, miren, de 2 a 1. Yo reemplazo una máquina de 2, la vendría a 60. Está bien. Menos serían 1,000, que es lo que voy a ingresar. Este sería, está bien, 20. Perdón, esto es lo que voy a gastar, lo que voy a invertir. 20 de los ingresos, menos 200 de los costos de operación. Y al final la vendo de un año sería 80,000. Está bien. Y los datos me dan 59,800. 59,800. Ya tengo aquí ese otro dato. Y por último, tengo acá el dato de 1 conservar. Si 1 conservo, se me hace 1, 2 con venta final. ¿Qué es esta? 1, 2 venta final. 1, 2 sería una máquina de un año, 19,000 de ingresos. Está bien. Menos 600 de costo de operación. Y al final la vendo de 2 años, que tiene un valor de 60. Está bien. Estos 3, 78,400. Aquí le vamos a poner 78,400. Y por último, reemplazar en un 1. Con venta final es este, ¿eh? Donde tengo que vendí una de un año, 80. Compré una nueva, menos 100. Los ingresos de 20, menos 200 los de operación. Y 80 de volverla a vender. A ver, esto me da 79,800. Está bien. Recuerde que como estamos hablando de ingresos y también inclusive el valor de salvamento. Es decir, que yo vendo la máquina al final. Estamos hablando de ingresos. Por lo tanto, los ingresos, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Los ingresos, lo que yo busco es maximizarlo. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí el mejor valor. Sería el mayor en este caso. Para el 4,800 es el único. Para este sería 49,800. Para esto sería 67,300. Para este sería 79,800. ¿Cuál es la mejor ruta? Pues en este caso sería la de reemplazar. En este caso sería la de reemplazar también. En este caso sería la de conservar y luego acá sería la ruta del reemplazar. Y ya tenemos la primera tablita de las cuatro. Voy a subir un poco. Para la siguiente es igual. ¿Verdad? El mismo encabezado. Pero los destinos, si se fijan, en este caso solamente son tres. Ya solamente tengo los destinos de 5, 2 y 1. Solamente esos son mis destinos. Luego, este, veamos conservar. Si yo conservo una máquina de 5 años, se me va a hacer de 6. Sería 5, 6, 5, 6. Veamos por acá 5, 6. ¿Dónde lo hice? Acá lo hicimos. Bueno, una máquina de 5 años dice que tiene unos ingresos de 14,000 y unos costos de operación de 1,800. En estos casos solo se resta, ¿verdad? Entonces, perdón, sí, se resta. En este caso me daría 12,200. ¿Ya? Una máquina de 5, ¿ya? Yo decido, este, conservarla, ¿verdad? Ya, una máquina de 5 a 6, acá, ¿verdad? Yo decido conservarla. Trabajé la máquina de 5, que son 14,000 dólares. Esos fueron mis ingresos que me generó. ¿Ya? Y me generó unos costos de operación de 1,800. Entonces, a 14,000, yo le resto 1,800, me da 12,200. Entonces, vamos a ponerle ese valor acá. 12,200. Luego dice de 5, reemplazar. De 5, reemplazar. ¿Sí? Una máquina de 5, yo la deseo reemplazar. Eso es de 5 a 1. De 5 a 1. Veamos dónde está de 5 a 1. De 5 a 1 está acá. De 5 a 1. Ah, pero ojo, ojo. Que aquí se me ha ido, se me fue escapando esto, ¿verdad? Aquí, recursividad hacia atrás, ¿verdad? Porque, este, aquí, por ejemplo, saqué 12,200. Pero la mejor forma de llegar a, este, al 6, que era donde estaba conservando, ¿cuál era? Era 4,800, ¿verdad? Entonces, lo tengo que sumar. Aquí se me escapó. Acordémonos de la recursividad hacia atrás, donde siempre lo que hacemos es, ¿verdad? Vamos sumando los valores anteriores, ¿sí? Los valores anteriores. Es decir, si yo conservo de 5 a 6, lo vamos a repetir para cualquier, no quede duda. De 5, conservar. Entonces, es de 5 a 6, ¿sí? De 5 a 6. Dimos aquí que de 5 a 6 lo comprobamos y nos daba 12,200. Está bien, 12,200 de 5 a 6. Pero, ¿cuál fue la mejor forma de llegar a 6? La mejor forma de llegar a 6 fue 4,800, ¿sí? 4,800 más 12,200 serían 13,017,000. Ahí está. Ok. Luego de 5 a reemplazar, ¿verdad? De 5 a reemplazar es de 5 a 1. De 5 a 1. De 5 a 1, si se fijan, aquí tengo menos 70. Lo vamos a verificar rápido. Para empezar, vendí una máquina de 5 años, que la vendí en un valor de 10,000. Dice, mire, ahí está 10,000. Entonces, ahí están los 10,000. Está bien. Compré una nueva, menos 100,000. Los ingresos de una nueva son 200,000, 20,000, perdón. Y los costos de operación son 200. Está bien los datos, si yo esto lo uso, pero me da menos 70,200. Menos 70,200. Pero si yo estoy reemplazando, llegué a 1. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a 1? Es 79,800. Por lo tanto, 79,800 menos 70,200. Aquí lo voy a poner, 79,800. Si yo estos dos los opero, me da 9,600, ¿ya? 9,600. 9,600. Luego veamos el 2. El destino 2. El destino 2, si yo decido conservar, es de 2 a 3. ¿Cuánto me da de 2 a 3? Aquí está. Para empezar, una máquina de 2 años, tiene unos ingresos de 18,500 y unos costos de operación de 1,200. 18,500 menos 1,200, 17,300, ¿verdad? Quiero ver. Sí. Ahí es donde, bueno, ahí es donde sí nos ayuda ponerle aquí los valores, ¿verdad? Así que si usted, claro, usted lo va a hacer a mano, no está de más que le ponga los valores acá. Para no estar yendo a las tablas y sacando este valor. En cambio, cuando yo lo tengo aquí, por ejemplo, ya hubiera visto fácil este valor acá. De 5 a 6, que decíamos que era 12,200. Pero de 6 a 1 hubiera visto el valor que ya teníamos, que era este 4,800. Entonces, ayuda bastante tener los valores ahí. Bueno, pero estábamos en 2, conservar, decíamos. De 2 a 3, decíamos que el valor era 17,300, pero la mejor forma de llegar a 3 era 49,800. ¿Ya? 49,800. Entonces, 49,800 más 17,300. Voy a poner 17,300 más 49,800, que era el otro valor. La suma de eso me da 67,100. 67,100. Luego de 2, reemplazar. Es decir, de 2 voy a pasar a 1. Si de 2 paso a 1, estoy reemplazando. Y de 2 a 1, por acá lo debo tener. De 2 a 1, aquí está, miren. De 2 a 1, primero tenía una máquina de 2 años que vendí. Son 60,000, aquí está. Luego, este, compré una de 100,000. Aquí está, menos 100,000. Los ingresos de una nueva son de 20. Los costos de operación son de menos 200. Al poner esto acá me da menos 20,200. Lo voy a colocar ya de una sola vez aquí porque lo vamos a operar. Es decir, hasta 1, de 2 a 1, este me da menos 20,200. Pero la mejor forma de llegar a 1 es 79,800. Aquí le vamos a poner 79,800. Por lo tanto, al operar estos 2, menos 20,200 más 79,800, me da aquí 59,600. 59,600. ¿Ya? 59,600. Luego tengo 1, conservar. Si yo tengo de conservar de 1, me da de 1 a 2. De 1 a 2, conservando. Este, por acá lo tenemos. Es una máquina de un año, 19,000 menos 600, está bien, ¿verdad? 18,400. Lo voy a poner acá de una vez. 18,400. De 1 a 2. Y la mejor forma de llegar a 2 es 67,300. Entonces, le voy a poner aquí 67,300. Y al sumar estos 2, me da 85,000. Este, 85,000, ¿verdad? 700. Ahora estamos haciendo, perdón, aquí, de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2. Vamos a revisar porque aquí me chivolé. De 1 a 2. De 1 a 2 dijimos que es 18,400. Ahí está. ¿Sí? De 1 a 2. Aquí estoy, estoy conservando. Entonces, la mejor forma de llegar a 2. La mejor forma de llegar a 2 es 67,300. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, 67,300 más 18,400, 85,700. Estábamos bien. 85,700. Y luego, 1 a 1. Reemplazar, ¿verdad? Si yo reemplazo, voy de 1 a 1. De 1 a 1, yo tengo acá, de 1 a 1, está acá, menos 200, dice. Pues vendí una máquina de 800, de un año, que es 80,000. Está bien. Compré una nueva, menos 100,000. Ingresos de 20, menos 200. Todo esto me da menos 200. Entonces, son menos 200. De 1 a 1. Pero la mejor forma de llegar a 1 es 79,800. Entonces, lo voy a poner aquí, 79,800. ¿Ya? 79,800 menos 200, 79,600. 79,600. Mejor valor. Bueno, recordémonos que es el mayor, porque estamos hablando de ingresos. Aquí sería 67,100. Luego, aquí sería 85,700. ¿Qué es lo que haría acá? Conservar. Luego, acá también conservar. Y acá, conservar. Y luego, nos vamos a la tercera tabla. Vamos a colocar esto acá. La tercera tabla, los destinos. Son nada más 4 y 1. Veamos 4. Conservar. De 4 a 5. De 4 a 5, el valor nos quedó por acá, ¿no? Aquí está. 13,800. Veamos si es cierto. De 4, trabajo con una máquina de 15,500. Menos 1,700 de costo de operación. Esto me da 13,800. Está bien. Y luego, pero, dice de 4 a 5. ¿Cuál fue la mejor forma de llegar a 5? Fue 17,000. Entonces, le voy a poner acá 17,000. Sumar esto me da 30,800. 30,800. Luego, de 4, reemplazar. De 4, reemplazar es de 4 a 1. De 4 a 1, lo tengo acá. Vendí una máquina de 4 años que tiene un valor de salvamento o recuperación de 30,000. Aquí está. Pre-1, menos 100,000. 20,000 de ingresos, menos 200. Está bien todo esto. Luego, menos 50,200. Lo voy a poner acá, menos 50,200. Y esto sería, menos 50,200. Pero llegué a 1, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma? Porque estoy hablando de 4 a 1. Porque estoy reemplazando. La mejor forma de llegar a 1 fue 85,700. Entonces, voy a poner 85,700. Esto, al sumarlo, me da 35,500. 35,500. Luego, de 1, conservar. O sea, estoy pasando de 1 a 2. De 1 a 2. Aquí sí es el mismo valor, ¿verdad? Ya lo habíamos corroborado. 18,400. De 1 a 2. Pero la mejor forma de llegar a 2 en el anterior es 67,100. 67,100. Al sumar estos dos, me da 85,500. 85,500. Luego, tenemos, por ejemplo, 1, reemplazar. Es decir, de 1 a 1. De 1 a 1, ya habíamos determinado que era menos 200. Lo vamos a colocar de nuevo. Pero la mejor forma de llegar a 1 en la tabla anterior es 85,700. 85,700. Si yo resto estos dos, me da 85,500. Veamos el mejor valor. En este caso sería 35,500. Y en este caso, aquí ambos son iguales, 85,500. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la mejor ruta en este caso es reemplazar. Y en este caso sería conservar o reemplazar. Cualquiera de las dos es correcta. Y en el caso que vayamos a la solución con esto, pues, también tendríamos que sacar ambas, ¿verdad? Sacar ambas. Y nos vamos a la última tabla. Y en la última tabla yo solo tengo un destino, que es el destino 3. Tengo el destino 3. Y a partir del destino 3 tengo conservar, que sería de 3 a 4. De 3 a 4 lo tengo acá. Que sería una máquina de 3 años, 17,200 menos 1,500. Está bien, 15,700. 15,700. Voy a colocarlo acá. Llegando a 4, la mejor forma de llegar a 4 es 35,500. Entonces, 35,500. Eso me da un valor de 51,200. Y luego, 3, reemplazar. Es decir, de 3 a 1. De 3 a 1 lo tengo acá. Primero, reemplacé una máquina de 3 años, que cuesta 50,000. La vendo. Está bien, menos 100,000, más 20, menos 200. Está bien. Esto me da 30, menos 30,200. Menos 30,200. Pero, como llego a 1, la mejor forma de llegar a 1 en el anterior era 85,500. 85,500. Si esto le hago la diferencia, me da 55,300. 55,300. Por lo tanto, el mejor valor, ¿cuál va a ser? 55,300. Y la mejor ruta es a través de reemplazar. Por lo tanto, ya tengo mi solución. Pero la vamos a determinar. Para empezar, yo sé que los ingresos totales van a ser de 55,300. Esos son los ingresos de mi política de reemplazo. Veamos. Para empezar, yo empiezo en el número 3. Yo puedo hacer así, ¿verdad? De 3. De 3 digo que voy a reemplazar. Voy a centrar esto. De 3 dice que voy a reemplazar. Por lo tanto, si estoy reemplazando de 3, voy a pasar a 1. Voy a ponerlo acá. O sea, que el primer año voy a reemplazar, ¿verdad? Acá, ¿no? Voy a poner la R también. De 3, paso a 1. De 3, reemplazo. Es decir, paso a 1. Si paso a 1, me voy aquí. Vamos a ir seleccionándolo para que quede marcado. Quiere decir que pase a 1. Y, ojo, ah, bueno, aquí están las dos. Miren, las dos opciones. De 1, puedo ir a conservar o reemplazar. Si conservo, me voy a 2. Si reemplazo de 1, me voy a 1. Eso en la gráfica, ¿verdad? Si estoy aquí y conservo, me voy a 2. Si reemplazo, me voy a 1. Quiere decir que aquí conservé y aquí reemplazé. Ya, estoy acá. Vamos a hacer las dos opciones. Primero, vamos a hacer la de conservar. Si es conservar, me voy a 2. Por lo tanto, me voy acá, miren. Voy a cambiarle un color a esta. Me voy a 2. Por lo tanto, el siguiente de 2 es conservar. Por lo tanto, si conservo, paso de 2 a 3. Y ahí, conservo. ¿Sí? Me voy aquí a 2. Conservo. Por lo tanto, si conservo, me voy a 3. ¿Sí? Y de 3, reemplazo. ¿Sí? De 3, reemplazo. Si de 3 reemplazo, es que me voy a 1. Por lo tanto, reemplazo. Y ahí tengo ya una ruta. 3, 1, 2, 3, 1. Es decir, reemplazo, conservo, conservo, reemplazo. Esa es una. Reemplazo, conservo, conservo, reemplazo. Y al final vendo. Lo voy a poner acá. Al final vendo. Aunque eso ya se sabe. Veamos la otra ruta. La otra ruta era, bueno, vimos conservar. Estaba en 1, conservar. La otra era reemplazar. Si yo reemplazaba, me iba de 1 a 1. ¿Verdad? Entonces, aquí yo le voy a poner otro color. No se parecen, ¿verdad? A 1. ¿Sí? Porque yo estoy reemplazando. Aquí estoy ya. Yo de 1 me voy a conservar, dice. Por lo tanto, si yo conservo de 1, paso a 2. Y estoy conservando. ¿Ya? Estoy conservando, paso a 2. Estoy en 2 acá. De 2, quiere decir que vuelvo a conservar. Quiere decir que voy a pasar a 3. Si vuelvo a conservar, voy a pasar a 3. ¿Sí? Estoy conservando. Yo creo que esto lo copié. Repetido. Ahí estoy ya. Casualmente quedó repetido. Me creí que me había equivocado. Entonces, sería de 2. Conservo, paso a 3. Entonces, ¿cuál sería la otra política? La otra sería reemplazar, reemplazar, conservo, conservo. Ah, bueno, y al final, viendo. ¿Qué pasa aquí? Pues tengo dos políticas. ¿Cómo me va a poner las respuestas? Políticas de sustitución de equipos. Hay dos políticas, ¿no? Está la política 1. donde, en el año 1, lo que voy a hacer, voy a reemplazar. Aquí lo voy a ir poniendo hasta el año, bueno, no se corre, ¿no? Pero bueno, año 2. En la política 1 es conservar la máquina, ¿verdad? En el año 3 va a ser ese, conservar también. El año 3 y el año 4. Dijimos que era reemplazar, ya está ahí, ¿verdad? Y vender. Veamos la política 2. Solo le voy a dar aquí, control C, control B. En la política 2. El año 1 yo reemplazo. ¿Sí? En el año 2, también reemplazar. Y aquí, conservar y vender. En ambas me generan ingresos de, dijimos, 55,300 dólares. ¿Sí? Y esa es la forma de colocar la respuesta. Yo tengo 2 políticas. Podría ser 2 políticas. Esas son las políticas de sustitución de equipos que me generan más ingresos. Cualquier otra política que usted tome que no sea eso, sus ingresos van a ser menores. ¿Ya? Por lo tanto, la herramienta ahí me sirve para tomar una mejor decisión. Reemplazar, conservar, conservar, reemplazar. Miren, parece bien irónico, pero reemplazar en el último año, cualquiera podría no hacerlo, ¿no? Mira, si ya la reemplazaste en el primer año, luego la conservaste, conservarla a las 3 años, siguiente. Eso es lo más lógico y cualquiera lo pensaría. Pero al usar la herramienta se ve que lo mejor es reemplazarla al último año. ¿Por qué? Porque recuerden que vende. Esto es lo importante. Porque es lo mismo vender una máquina de 3 años aquí al final, que vender una máquina que solo tiene un año. Aunque usted la invirtió, pero la va a lograr a vender casi a 80 mil. La de un año se vende a 80. Mientras que la de 3 años, si se ve en la tabla, la venden a 50. ¿Ya? Entonces, ahí es donde la metodología me sirve. ¿Qué otra cosa o qué otra información se puede obtener a partir de eso? A partir de eso, yo podría obtener, por ejemplo, los diferentes gastos o costos de operación. Total de costos de operación, por ejemplo. ¿Ya? Podría tener también el total de ingresos. Veamos eso. Veamos. Por año. ¿Ya? Ingresos por año. Es algo que yo podría consultarles. También les podría preguntar total de costos de operación. Porque sabemos nada más los ingresos totales, ¿no? Pero también se podría tener los ingresos anuales. Total de costos de operación. Podría ser también. O inclusive podría ser costos de operación. Por año. Podría ser también otra opción. Podría haber también ingresos por ventas de recuperación. ¿Cuántos fueron los ingresos totales por venta de recuperación? Es decir, los equipos viejos que vendió. ¿Cuántos fueron los ingresos que le generó? ¿Ya? Este, también se podría obtener, por ejemplo, cantidad invertida en maquinaria, en compra de maquinaria. Y si todos los valores son totales, nos tiene que cuadrar. ¿Ya? Aquí en todos los ejemplos que le he puesto, ingresos por año. Y eso no es, este. Eso no es anual. Pero le vamos a poner total. Esto le voy a poner aparte. Porque este puede ser aparte. También los ingresos por año pueden ser aparte. Pero también yo podría poner total de ingresos de operación. ¿Ya? Estos pueden ser por año. Pero esto es mayor detalle. Pero vamos a, por ejemplo, primero. Estos. Veamos. Total de ingresos por operación. Total de incostos de operación. Total de ingresos por venta de recuperación. Y la cantidad invertida en compra de maquinaria. Para eso. Quiero, en estos casos. Y alguien decía la pregunta igual en fuerza laboral. Si hay varias respuestas. Yo solamente le voy a pedir que me, este. Que me compruebe. O que me saque los datos de los datos. Con una sola, este. Respuesta. No es necesario que la haga con las dos. Porque sí puede variar la otra. Pero, claro. Al final, el total de los ingresos. Que dan 55,300. Le tiene que cuadrar. Independientemente de cuál respuesta. Con una basta. Para que usted demuestre los ingresos. Y que. Veamos entonces esta. Vamos a usar la primera. Digamos. Como esta. Dice. Yo partí de una máquina que tenía tres años. Acuérdense de toda esa historia. Tenía tres años. Pero mi política dice que el año uno. Yo la reemplacé. Ya. Entonces yo voy a poner quizás aquí. Por una tablita. Donde vamos a poner año. Uno. Y así me lo voy a. A ver hacia acá. Año cuatro. Aquí le vamos a poner los costos. Verdad. Ingresos de operación. Esos son esos. Luego vamos a poner los costos. De operación. Ingresos por ventas. Esto es de equipo. Verdad. Inversión. Ahí están los cuatro costos. Que estamos evaluando. Estos. ¿Sí? Automáticamente vamos a hallar estos. Por año. Porque aquí lo vamos haciendo por año. Y la sumatoria va a ser el total. Que es el final. Lo que estamos queriendo encontrar acá. Pues los ingresos por operación. Por ejemplo. Yo al inicio tenía una máquina de tres años. Pero mi política me dice que yo el primer año la reemplazo. Por lo tanto. Yo al inicio tuve una máquina nueva. Porque trabajé de tres a uno. Quiere decir que tuve una máquina de cero años. El primer año. Por lo tanto. Si yo tuve una máquina de cero años. ¿Qué pasó? El primer año. ¿Qué fueron mis ingresos de operación? Fueron 20,000. Recuerden que una máquina nueva. 20,000 son los ingresos de operación. Los costos. ¿Cuántos fueron los costos de operación? De una máquina nueva son menos 200. ¿Sí? Los ingresos por venta. Vendí una máquina, ¿verdad? Sí. Vendí una máquina el primer año. Porque reemplacé. Como vendí la máquina de una máquina de tres años. Que tenía. Me ingresaron 50,000. 50,000 me ingresaron. Y por último hice inversiones. Sí. Porque reemplacé la máquina. Invertí 100,000. Año uno. Ya tengo una máquina. Nueva y la trabajé. Ahora es de un año. Vamos al año dos. En el año dos dice que la conservé. Entonces pasé de uno a dos. ¿Qué quiere decir? Que trabajé con una máquina de un año. ¿Sí? Una máquina de un año me genera ingresos de 19,000. ¿Sí? Los costos de operación de una máquina de un año. ¿De cuántos eran? Eran de 600. Menos 600. ¿Hubieron ingresos por venta? No, ¿verdad? No hubieron ingresos por venta. Porque este. No vendí nada. Conservé. ¿Hubieron inversiones? No, ¿verdad? Tampoco invertí. Porque conservé. El tercer año. Pues entonces yo tenía ya una máquina de dos, ¿verdad? El tercer año dice que también conservé. Según esta política. Como esta política dice que conservé. T de dos a tres. Es decir, yo operé con una máquina de dos. Fueron 18,500 y 1,200. 18,500. Y 1,200. Esto es negativo, ¿verdad? Son los costos de operación. ¿Sí? No vendí. Invertí. Porque conservé el tercer año. Y en el último, reemplacé. Ahí sí. Tenía una máquina de tres. ¿Sí? Y la reemplacé. Para empezar, vendí una máquina de tres años. Tenía 50,000. Ojo que falta la venta final. Pero ahí la vamos a poner. Ingresos van a ser 50,000. Para empezar. Compré una máquina nueva. Menos 100,000. Compré una máquina nueva. Pero trabajé entonces con una máquina nueva, ¿verdad? 20,000 de ingresos. Y luego los costos de operación fueron menos 200. Pero al final, yo la volví a vender. De un año, ¿verdad? Bueno, no la volví porque esa es la primera vez que la vendía, ¿verdad? De tres a uno. Pero como me quedó de uno, la vendí. ¿Cuánto se vendió? A 80. Por lo tanto, en este fueron 80 más 50. Fueron 130,000. Entonces, veamos los totales. Veamos el total. Aquí, el total de esto. Le vamos a poner aquí la suma, ¿verdad? Vamos a poner la suma. Todo esto acá. Y lo vamos a poner quizá en negrita esto, ¿verdad? Y de color seed. Y esto es dinero, dicen. Bueno, todo era dinero, pero bueno. Muy grande me quedó esto. Ah, es que lo hice aquí. Bueno, aquí lo vamos a poner así. Y ahí está, miren. Ahí está. Es decir, ¿cuántos fueron los ingresos de operación? Fueron todos 77,500. ¿Cuántos fueron los costos de operación? 2,200. ¿Ya? ¿Cuántos fueron mis ingresos por venta? 180,000. Y mi inversión fueron de menos 200,000. Si yo opero todos estos, miren, aquí abajo me da 55,300. ¿Qué es lo que me tiene que dar acá? ¿Ya? 55,300. Cuando yo sumo a 77,500, le resto menos 2,200, le sumo 180,000 y le resto menos 200,000. Todo me da 55,300. Ahí es donde me debe cuadrar. Ahora, todos estos valores también los puedo dar por año, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los ingresos fueron así por año, anuales. 20,000 el primer año, 19,000, 18,000, 20,000. Era lo que habíamos puesto acá. Los de operación igual anuales fueron estos, ¿no? 200, 600, menos 1,200, menos 200. Los ingresos por las ventas de los equipos fueron de 50,000, 130,000. Si se fijan, ahí es donde está la mayor parte del ingreso. Ese reemplazo del equipo al final tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque los ingresos se incrementan. Y me ingresa más por las ventas de los equipos que por la operación como tal, ¿verdad? Y las inversiones que hice, aunque fueron dos máquinas, pero siempre tengo un saldo positivo. Entonces, ahí podría tener yo ya un ejercicio, digamos, un poquito ya más completo. Y ese tipo de preguntas con las que yo le puedo hacer, digamos, en el costo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.